Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de Insibume presentamos la perspectiva climática de hoy 17 de junio a viernes 21 de junio. Muy importante tomar en cuenta que hemos tenido lluvias copiosas durante este fin de semana. Las lluvias de las últimas 24 horas muestran claramente en el color lila o morado las lluvias fuertes que se presentaron en el territorio nacional y mayores acumulados en el color amarillo, naranja y rojo. En cuanto al acumulado de lluvia durante este mes, es importante tomar en cuenta que toda la parte pacífica de Guatemala y algunos departamentos del centro se han superado las normales climáticas de lo que debe llover en el mes de junio. Como se puede observar en esta gráfica, es importante tomar en cuenta que algunas estaciones del departamento de Petén ya superaron las normales climáticas, así como el departamento Sololá y toda la parte pacífica. Es importante tomar en cuenta que vamos a iniciar esta semana con condiciones bastante inestables, por lo que no se descarta la formación de algún sistema tropical, ya sea en el Golfo de México o las costas entre México y Guatemala en el Pacífico. Independientemente de esto, vamos a mantener llovinas y lluvias de carácter intermitente con mayores acumulados de lluvia de regiones del sur al centro del país. Las lluvias gradualmente tienden a disminuir a partir del día miércoles. Continuamos bajo la influencia de baja presión, un sistema bastante fuerte, por lo que vamos a mantener áreas con niebla o neblina en primeras horas de la mañana, un ambiente cálido y húmedo durante el día con la presencia de abundante nubosidad. Los pronósticos de lluvia muestran claramente que para este inicio de semana, las lluvias van a persistir de regiones del sur al centro del país, disminuyendo gradualmente a partir del día miércoles. Entre las recomendaciones más importantes, tomar en cuenta que tenemos suelos saturados en la mayor parte del territorio nacional, por lo que se continuarán presentando crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslave, daños en la red vial del país y la jares en la cadena volcánica. Esto es lo que tenemos para informar. Les deseamos un buen inicio de semana.